La Biblia Contanos, Sergio, ¿cómo es la historia del concierto para cuatro pianos? Bueno, vos la conoces muy bien, porque me seguiste desde el principio. Esa historia es increíble. Lo veníamos hablando, ¿no? Vos y yo. Sergio Tiempo pertenece a un linaje de cuatro generaciones de pianistas y ha sido destacado por la crítica especializada como uno de los intérpretes más sobresalientes de su generación. Hace dos años nos encontramos cuando él estaba en Buenos Aires en medio de una gira con la Filarmónica de Radio France. Antes del concierto, comenzamos a hablar sobre la idea de hacer un documental que incluyera a su familia. Ah, eso estaría buenísimo, ¿verdad? Vos, tu hermana, Natalia. Y mi mamá. ¿Te parece muy loco? A mí me parece genial. Me encanta la idea. Me encanta. Y se puede. ¿Existe? Se puede porque hay un concierto de Bach para cuatro pianos. La suerte quiso que después del concierto, Sergio recibiera una sorprendente propuesta del director del Teatro Colón. Les Pollards. Recuerdo que vino García Caffia a verme y me propuso un concierto carte blanche. Me dejaste así como pensativo ahora. Sí, algo que por ahí te divierta. Lo que más me interesa es que me escribas y decir, mira, se me ocurre otra cosa. Quiero hacer con los tambores japoneses. Y después me quedé pensando y en realidad pensé, pero no, es carte blanche para mí, entonces es mucho más lindo si puedo hacer algo con mi familia. Al día siguiente acompañamos a Sergio a visitar a su abuela, la pianista Elizabeth Westerkamp. Con Marcelo se nos ocurrió que sería lindísimo crear un proyecto a largo plazo, bueno, no sé cuándo, para que podamos tocar Karin, mamá, Natalia y yo el concierto para cuatro pianos de Bach. Y eso sería fantástico si pudieran tocar a dos, a tres y a cuatro pianos. La semilla del concierto ya había sido plantada. Cuando Sergio volvió a Bruselas, contó la idea a todos los involucrados. Lo que quería era un concierto sorpresa, es decir, una primera parte escrita, donde yo entraba y tocaba un recital como cualquier recital que uno va y va a escuchar un recital, punto. Y que de repente en la segunda parte nadie sabe qué es lo que va a pasar y van apareciendo. Y como ya mi hija Natalia tocaba el piano, estaba ya dentro de lo que es inevitable parecería ser que es tocar el piano en esta familia, entonces se le ocurrió que, bueno, ¿por qué no hacíamos en la segunda parte que Natalia comenzara sola, que después Natalia conmigo a cuatro manos, que después Sergio y yo hacíamos la vals, pero Natalia ayudaba a Sergio, creo que en la escena, a pasar las páginas, y después se agregaba a mi mamá y hacíamos los cuatro pianos. Y entonces, claro, era como una multiplicación de pianistas dentro de la misma familia. Cuando escuché esa propuesta, claro, fue una sorpresa, pero una sorpresa muy grata, porque me pregunté si sería posible de llevar adelante ese proyecto. Si sería un piano de cola de un lado, uno pequeño del otro. Claro. Uno de cola de un lado, uno pequeño del otro. O sea, uno de cola que daría atrás. Este de cola ahí, con este chiquito ahí. O sea, uno de cola. Este de cola allá. O sea, un cola de adelante y un cola atrás. Y un cuarto de cola adelante y un cuarto de cola atrás. Exactamente. Fue bastante... Era difícil porque teníamos que siempre reunirnos los cuatro, encontrar cuatro pianos. Bueno, detrás de la cámara hay un piano. Acá hay un piano. Ahí hay un piano. Y ahí había un clavinova de Sergio que trajo. Entonces estudiábamos todos ahí mirándonos. Nos turnábamos para ver quién le tocaba el eléctrico. Y bueno, durante todos esos ensayos, claro, había siempre problemas. Y aquí no, esto no. Y entonces, claro, las tensiones que van creciendo a medida que se va acercando la fecha, bueno, ah. Y yo no sé por qué, pero yo estaba súper tranquilo porque sabía que todo se iba a cristalizar en el momento que hacía falta. En el momento en que las artes han hecho un poco menos de la fecha. ¿Dónde has probado tus escenas? ¿Por qué? ¿No querés al pasar tus escenas en el piano de la... Permiso, me dieron un programa para... ¡Ah, gracias! ¡Qué lindo programa! ¡Qué linda la foto de Babaya! ¡Está lindísima Babaya! Ese concierto de Bach, en realidad, no sé si sabes qué, es Vivaldi que compuso para cuatro violines. Esa música que Bach después la usó para cuatro claves. Cuando llegamos a Buenos Aires lo más importante fue encontrar cuatro pianos. Y, bueno, había cuatro pianos en Baldwin que fueron muy gentiles en ofrecérnoslos y también nos llevaron a ensayar a otra casa de pianos un poco más lejos. Y después, por supuesto, nos pudieron producir esos cuatro pianos en la sala de ensayos del Teatro Colón. Fue uno de los raros casos en los que la... La tortilla se dio vuelta, en el sentido de que durante gran parte de mi vida yo siempre fui el que estaba preocupado. Uy, no sé si voy a llegar, no sé si voy a poder preparar esto, no sé si voy a... Y mi mamá, que siempre me decía, pero sí, yo creo en vos, yo sé que vas a poder, tenés que hacer esto, tenés que hacer eso, claro, hay que trabajar, hay que preparar, pero vas a llegar, vas a llegar, vas a ver que vas a llegar. Y en este caso era exactamente lo contrario, porque claro, mi mamá hacía años de requeteaños, de requeteaños, que no tocaba. Se puso bastante nerviosa. Y ella creía, no, pero yo no puedo, pero ¿cómo? Y tal, y yo le dije, sí, claro que podés, vas a ver, va a ser muy lindo. No hemos probado los pianos todavía. ¿Terminó el afinador? No sé, están puestos, me ha parecido como el hijo... Cuando yo era chiquita, mi papá me peinaba y me cantaba. ¿Tu papá? Mi papá, y me cantaba. ¡Qué lindo pelo tienes! ¡Carabín! ¡Qué lindo pelo tienes! Mi papá era pianista y mi mamá también. Entonces los dos estudiaban, cada uno por su lado, pero además tenían muchos alumnos. Entonces mi casa estaba frecuentada permanentemente por gente que venía a hacer música. Luego, para mí, alguien que no hiciera música era raro de comprender. ¿Cómo es posible que tu papá te lo peinaba? ¿Por qué mi papá no me podía peinar, mi amor? Porque son hombres. Los hombres no peinan a las hijas. No. Pues mi papá me peinaba. Y más me peinaba mi papá que mi mamá. Mamá y papá, los dos, fueron alumnos del famoso maestro Vincenzo Scaramuza, que fue el formador de los grandes pianistas de Argentina, que hoy son eminencias universales. Los padres de Lille, Antonio de Racco y Elizabeth Westerkamp, así como también Enrique Barenboin, Marta Argerich y Bruno Gelber, entre otros, se formaron a las órdenes del exigente Scaramuza. Yo no imaginaba no ser música, porque ya lo era. Entonces nunca se me ocurrió una opción. Pero mi papá no estaba tan conforme con la idea de que yo me dedicara a la música. Ella, que tenía unas condiciones naturales extraordinarias, porque en realidad estudió bastante poco, mientras estábamos nosotros ahí, éramos dos para estudiar. Incluso yo le dije a, una vez a mi marido, le digo, bueno, pongamos a estudiar a Lille. Y él, muy inocente hombre, dijo, si ya somos muchos, éramos muchos para tocar el piano. No había tiempo, lugar ni espacio. A pesar de provenir de una familia de pianistas, Lille Tiempo no desarrolló una carrera como concertista. Quizás porque a él le costó un esfuerzo emocional muy importante, su propia carrera, y quería evitármelo. En realidad me lo evitó, porque yo nunca me dediqué a dar conciertos. Pero lo que no puede evitarse es cuando la música ya está dentro tuyo. No te la puede quitar nadie, ni tu papá. Lille encontró en la enseñanza del piano un campo fértil para desarrollar su pasión por la música. Yo inicié a Karin en el piano cuando ella tenía cuatro o cinco años. Y Sergio empezó sus clases a los dos años y ocho meses. Es el único niño que yo inicié antes de los tres años. Vamos a tocar los pollitos a dos pianos. Así que tú te quedas preparadito. Ahí, listo, preparado. Y yo me vengo al otro piano. Espérame, espérame, espérame. Vamos. Es una cosa que es única para mí, inexplicable. Y un fenómeno de lo que yo he visto por el mundo único. Porque no he visto profesores que logren hacer cosas así con niños que comienzan el piano. Para quienes venían a la clase de piano es siempre una fiesta. Ahora voy a presentar a Karin, que solo tiene tres años estudiando. No, tres meses. Tres meses estudiando. Porque, ¿tiene cuántos años? Cuatro. Entonces hace solo tres meses que empezó a estudiar. ¿Y qué va a tocar, Renata? El minuto de Jardín. A ver, con dedos muy redonditos, Kenny. ¿Cómo hacen los pollitos? ¿Querés tocar pollitos, mi vida? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué encontraste? ¡Eso mismo! Por eso cuando Natalia me pidió clases, a mí primero. Cuando tenía tres años, yo le dije, no, no. Déjame preguntarle a Babasha, que es como ella llama a su abuela y mi madre, si ella acepta darte clases. Su método es no tener método. Todo es jugando. Por ejemplo, para la técnica dicen que hay que tener los dedos redondos para tocar más fuerte y para poder moverse más fácilmente. Entonces, ella inventó algo que se llama el trencito, y que hay que ir así como las ruedas. Y entonces, claro, ella agarraba juguetitos que eran trencitos, y era muy divertido y sigue siendo con todos los chiquitos, les encanta. Me encantó aprender a leer a mí. ¿Ves? Esta es la primera. Este es el Do, ¿ves? Pero dibujaron a un señor con un bigote, porque así es el Do. Entonces, siempre dibujan a señores y después se va poniendo más complicado después, ¿ves? A ver, Bach, Bach, Bach. Bach, Bach, Rabel. Este no. Este por las dudas también. Este no, este no. Karin nació en Argentina. Es hija del primer matrimonio de Lille con el director de orquesta, Jorge Lechner. Dulcita de mamá. No me hagas así. Mi papá era pianista, pero no solamente. Era maestro interno del Teatro Colón, o sea que trabajaba con cantantes. Con lo cual, yo desde niña escuchaba ensayos en la casa, y él me llevaba al Teatro Colón desde chiquitita a ver ópera. Luego, él comenzó a dirigir al final de su vida, que fue muy corta. O sea que tengo esa parte que me enriqueció, paterna, que es diferente a la materna, donde era puramente piano, piano, piano. Karin hizo su primera aparición pública tocando el piano a los 5 años, y su debut con orquesta fue a los 11. Ha desarrollado una sólida carrera en el circuito internacional de la música, tocando en las salas de concierto más importantes del mundo. Al principio viví con mi papá cuando mi madre se mudó a Venezuela. Y después, justamente los celos, interesantemente, son los que fueron el detonante principal para que yo me vaya a vivir a Venezuela. Porque cuando me enteré que iba a tener un hermanito, ¡fum! Ahí le dije a mi papá, me tengo que ir a vivir con mi mamá. Cuando Sergio nació, Karin tenía 7 años ya. Entonces, era una nenita muy maternal ya para esa época. Entonces, ella estaba fascinada de tener un hermanito menor, con muchos celos al mismo tiempo. Hablábamos de los celos. Si vos sentís que es normal tener celos, tampoco te sentís culpable. Exacto. El de este lado, el de Diamante. El de Stengway. Hola, ¿qué tal? ¿Bien usted? Bastante bien. Gracias. Es rebajita la banqueta. Es rebajita la banqueta. Natalia nació en Bruselas. Hoy tiene 11 años, pero como pianista ya tiene historia. Su primer concierto fue a los 7 en una iglesia de Londres. Como yo era muy chiquita, todo el mundo era muy simpático conmigo y me ayudaba mucho. Tal vez todos me influenciaron a no tener miedo. Igual siempre yo me educaron como para... Me enseñaron que no sabía nada tener miedo. Por eso creo que nunca de verdad me puse nerviosa para unos conciertos. No, olvidarme nunca pensé. Pero equivocarme... Tenemos lo que se llaman ganchos. Te estoy dando un secreto acá, ¿eh? Pero cuando uno se equivoca piensa, bueno, estoy en este pasaje. Puedo tal vez volver a tomar desde acá sin que se note o... Se llaman ganchos para poder retomar y tener como algo por si acaso. Sí, sí, para toda la primera parte, sí. Ah, tú estás eligiendo el de la primera parte para ti que ahora va a quedar como primera. Claro, ¿eh? Pero toca algo. Me fui de Buenos Aires en el año 1970. Me había casado con Martín. Él era diplomático. Y Martín fue enviado a Venezuela. Ahí es donde nació Sergio en el 72. Sergio Tiempo comenzó a tomar clases con su madre a los dos años y ocho meses. Hizo sus primeros recitales a los siete años en Londres y en Francia. Hoy, con 40 años, la crítica internacional lo describe como un colorista enamorado de los infinitos matices que un piano puede crear. Él está en perpetua evolución. Él está en perpetua evolución. No existió nunca un periodo o una etapa de estancamiento de ninguna clase. Siempre una perspectiva de progreso. Gracias. ¡Gracias! Estoy preparando el primer concierto de Ginastera para tocar ahora, dentro de poco tiempo, con Gustavo Dudamel en Los Ángeles y la verdad que para mí es un gran desafío porque nunca hice, nunca trabajé con este tipo de lenguaje musical, es casi todo dodecafónico, es... ...trabajo complicado para la memoria, sin ir más lejos. ¿Qué significa cantando alegramente? Cantando alegramente. Toda mi vida yo fui formado en un lenguaje musical tonal que hace que uno tiene referencias ya casi como automáticas, que tienen que ver con el lenguaje armónico y que tienen que ver con una cantidad de cosas, inclusive melódico. Pero aquí de repente es un lenguaje que se divorcia totalmente de la tonalidad y de todas esas referencias que yo tengo, entonces era no solamente aprender una obra nueva, sino aprender un lenguaje nuevo. ¡Adiós! 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 Música 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 Vamos Música Música Te presento a mi mujer Mott Hola Pedro Encantada Estoy feliz que estés contigo Me encantó Hay que ser una persona muy libre para poder recibir esas ideas y ponerlas en práctica Sí, sí, pero sé con qué partido juego Bueno... Me voy a... Bueno... Nos vemos dentro un rato Música 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 parecido, por supuesto, porque nadie puede sentir sino él mismo lo que está produciendo en ese momento Los sonetos del Petrarque me parecían siempre unas joyas y además me encanta la parte medio de como casi improvisada de esas obras porque en la forma en que se construyen de repente uno no sabe dónde va a terminar y eso me gusta Con la playa nunca estoy preocupada Es más, no sé por qué, pero creo que si tocara con ella a dos pianos porque en esta ocasión no se dio pero creo que si hiciéramos algo a dos pianos le tendría más confianza a ella que a mí mismo No toques como el otro día, toques como hoy No toques como el otro día, toques como el otro día Natalia tiene esa cosa rarísima en casa ella toca y esprendidamente y prepara cosas y cada vez y siempre uno está ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero en el momento en el que ella se sube al escenario siempre da unos saltos pero impresionantes yo le escuché esas escenas infantiles en casa y me habían gustado muchísimo y por eso le dije me gustaría que tocara eso y por suerte aceptó pero cuando la escuché en el Colón era pero todavía más más allá de lo que le había escuchado en casa fue una cosa muy increíble Entonces se agregó mi mamá y tocamos Brahms a cuatro manos La mamá y la hija habían estado juntas en el escenario cuando Karin dirigió la orquesta y Natalia tocó Karin la dirigió en Beethoven y la dirigió en Mozart se me ocurrió esa idea un poco descocada porque hasta ese entonces yo no había pensado ¡Ah! me gustaría dirigir me dio un placer impresionante y Natalia era tan feliz arriba del escenario con su mamá pero nunca habían tocado juntas Fue allí por la primera vez en el Teatro Colón que fueron las dos y tocaron a cuatro manos primero, después a seis manos con el tío Sergio ¡Ah! me gustaría irme a la iglesia con el tío Sergio ¡Ah! me gustaría irme a la iglesia con el tío Sergio ¡Ah! me gustaría irme a la iglesia a la iglesia con el tío Sergio Porque para Natalia estar con su mamá de un lado y su tío favorito del otro lado y tocando Rachmaninoff, otro milagro. No hay muchas cosas para seis manos, por empezar, pero esta romance es muy linda y ya la habíamos hecho una vez, Karin, con mi mamá, justamente, entonces me parecía muy lindo, también como transferencia, que apareciera Natalita entre nosotros dos. Después se agregó un piano y tocaron mi mamá y Sergio la vals y para que yo no me vaya fuera del escenario, Sergio quiso que yo elegiré las páginas. ¡Gracias! 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 ¡Todo que empieza! ¡Pero está fermado! ¡Sí! y nos pasa eso no importa qué es lo que hagamos mismo si es una obra nueva mismo si si no nos vimos durante mucho tiempo y que de repente nos encontramos pero tenemos que preparar un concierto y tenemos muy poco tiempo es increíble no tenemos que hablar de nada nos sentamos tocamos y ya está todo ahí y es como siquiera fuera una extensión de mí mismo es muy lindo hay hermanos que no se llevan bien o sea que tampoco es que hay que hacer una regla universal que porque somos hermanos funciona el dúo súper bien yo creo que en el caso nuestro tenemos la suerte de llevarnos muy bien y de querernos mucho para algunos artistas los dúos de piano son una forma de compensar la soledad de una carrera profesional como solista solo se puede hacer música de a dos en un mismo teclado si existe un vínculo de intimidad musical haber un lindo besito de tan hermoso pollito de la evolución de me medio durante toda su vida es increíble nunca paró de desarrollarse como como ser humano como música como todo y entonces es la gran inspiración fue muy emocionante ese momento cuando nos sentamos a tocar juntos que ella además ahora solamente puede con una mano y bueno y así de memoria tratando de recomponer un nocturno 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 no sé me acuerdo que fue muy además creo que fue uno de los de los momentos más íntimos que tuve con con ella a todo nivel qué lindo sería que cuando uno esté muerto esté escuchando música sí ¿Esto es el tuyo? ¿Y este es el mío? No, pero ella no usa el señor. No sé qué es. Eso es. Tranquilo. ¿Cómo ayer? ¿Cómo anoche? ¿Qué es loco? ¿Cómo anoche? Esta es la fiesta total. Nunca me propusieron de hacer una carta blanche, que yo decidiera qué es lo que quiero hacer, lo que se me ocurra. Nunca me hicieron un regalo semejante, o sea que la verdad que muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 me parece Sergio es la vitalidad misma es un ser profundamente tierno Sergio es el hermano de mi mamá es mi tío es el hijo de Lil es el papá de Mila es el esposo de Maud Sergio es mi preferido de la familia Karin fue siempre mi mejor amiga y mi cómplice tanto musical como la vida diaria además lo que es genial con Karin es que tiene una personalidad muy diferente de la mía y muy fuerte es un enigma para mí es un enigma en todo caso lo que percibo a través de ese velo del enigma es una enorme fortaleza dentro de una frágil presencia lo cual es bastante interesante Karin es una mujer que hace todo que hace de mamá que hace de hija que hace de hermana que hace de tía que hace de concertista que hace de gimnasta que es todo el mundo Karin ¡Gracias! Amén. Mamá es una locomotora nuclear, es una cosa de locos. La energía de mi mamá y la pasión que tiene para la vida en general, porque es una apasionada de la vida, realmente es esa fuerza de la naturaleza tan simple. Es una cosa impresionante. No se puede creer la flexibilidad de mi madre con respecto a la vida. Su filosofía de vida, de la cual yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo, es algo también único para mí. Es una suerte. Neel es una supergirl. Es la que se merece más admiración de la parte de todos, la que dio casi toda su vida por nosotros, o sea, por todos. Ella siempre se dedicó a todos de una manera... Como que, viste, uno siempre dice 100%, pero como que en ella hay millones de porcientos y que se dedicaba 100% a cada uno. Y Natalia, mi hija, fue... Para mí fue difícil ser madre. O sea que Natalia es un milagro, bueno, impresionante. Natalia es un sol. Natalia es la que me dio ganas de tener un bebé, yo también. Yo quería mi propia Natalia. Porque, bueno, más allá de su talento, más allá de su capacidad musical, todo eso, todo eso que finalmente para nosotros es medio normal, pero es sobre todo sus calidades humanas. Es tan generosa, es tan... es tan sintonizada en todo sentido. ¡Y a la tienda de corte! ¡Aperto! 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 La reacción del público fue muy efusiva cuando Sergio se acercó a abrazar a mamá y yo estaba al lado y escuché que mamá le dijo mi amor gracias por este regalo eso no lo escuchó el público pero sí vieron las expresiones y sintieron esa emoción que hubo me acuerdo cuando terminamos y que nos agarrábamos los cuatro de la mano para saludar y sentía como que nos agarrábamos todos de la mano una cosa infinita, todo en la sala sé que cuando terminamos queríamos volver a hacerlo todos porque pasó muy rápido, era muy lindo porque estábamos muy bien sincronizados habría que poder volver a hacerlo siempre y que nos agarrábamos los cuatro de la mano para saludar a mamá y que nos agarrábamos los cuatro de la mano para saludar a mamá y que nos agarrábamos los cuatro de la mano para saludar a mamá y que nos agarrábamos los cuatro de la mano para saludar a mamá No, no. No, no.